El metaverso se ha puesto muy de moda últimamente después de que la figura Mark Zuckerberg anunciara su inversión millonaria dentro de él, además de que dijese que el rumbo que quiere para su compañía Facebook es seguir dentro de este metaverso dentro de los próximos años. El metaverso ha venido para quedarse y está dispuesto a transformar el mundo tal y como lo conocemos, mezclando y conectando una realidad tangible con una realidad virtual. ¿Pero qué es realmente este metaverso? El metaverso se nutre de los recursos de la economía real y la economía digital. Sin embargo, aunque pueda parecer que el metaverso tiene una economía independiente, si la economía tradicional no funciona, el metaverso tampoco. De esta manera, las empresas tienen que ser conscientes de que sus actividades dentro del metaverso estarán bien vinculadas solamente si la economía real también funciona.